A sus 70 años el cantante Camilo Sesto está listo para despedirse de su público y lo hará en la gira del adiós Camilo 70. No pienso volver a subirme a un escenario nunca más. ¿Por qué? Porque ya está bien, ya son muchos kilómetros recorridos y son muchos los corazones que llevo conmigo, el alma, el cariño, la admiración. Y yo del todo agradecido eternamente, pero un poquito de descanso no viene mal a nadie. Como pueden ver, él estaba de muy buen ánimo y recuperado ya de su lesión en la cadera y el pie, tras caerse en su casa en Madrid el año pasado. Nadie está bien del todo, a todos nos pasa cualquier cosa, si me duele aquí, allá, la angina, esto, lo otro, el pie, pero la garganta está perfecta, con lo cual tira para adelante. Es mi análisis de que hay que hacerse continuamente. Y parezco un niño de 15 años. Su excelente estado de salud se lo debe a su genética. Como están de moda las series televisivas, quisimos saber si Camilo estaría de acuerdo en que se hiciera una serie sobre su vida. Si lo hacen bien, por mí no hay problema. ¿Hay algo que a usted no le gustaría que incluyeran en una serie? No, no me arrepiento de nada en esta vida, al contrario. Estoy muy agradecido a cada capítulo y a cada cosa que haya sucedido al largo y ancho de mi vida. Y con lo cual, cualquier capítulo sería de lo más bienvenido. Como el capítulo sobre su vida con su hijo Camilo Blanes, de quien obtuvo la patria potestad y quien casi no convivió con su madre, y que además de su gran parecido con su padre, recientemente cantó con él. Y esto dijo sobre la canción Padre Nuestro, en el que se escucha la voz del Papa Francisco y causó tanta polémica. Gran satisfacción cantar con el Papa. No todo el mundo puede, no todo el mundo quiere, desea, sí. Y fue de idea de él, no mía. Con lo cual, yo agradecido a que se haya fijado. Bueno, es argentino, con lo cual, parte me toca en el sentido de que hablo español. Esto le pide a Dios como regalo por estas siete décadas. Yo, felicidad, paz, en el mundo, tranquilidad y buenos modales. En Los Ángeles, Magalio Ortiz, Primer Impacto.